La Palabra y la Eucaristía Querida comunidad, celebramos con alegría el domingo 25º durante el año. La Palabra y la Eucaristía renuevan nuestras fuerzas para seguir el camino del Señor y transformarnos en sus verdaderos discípulos. Nos ponemos de pie para comenzar esta Santa Misa y cantamos. Con mártires donde son, protagonista a los pobres y a un regalo al pecador. Signo de esperanza, causa de alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanas, hermanos, que la gracia y la paz del buen Pastor resucitado esté ahora y siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos hemos congregado en la Iglesia de la Merced, esta antigua Iglesia mendocina, para celebrar al Señor y alimentarnos con la Palabra y tener la Eucaristía. Pidamos perdón de nuestros pecados. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de María, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Señor, Hijo de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor, Señor Dios nuestro Padre, 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 Señor Dios Hijo. Piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Sólo tú eres Santo, sólo tú, Señor. Sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios nuestro, que estableciste el fundamento de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos que, cumpliendo lo que mandas, merezcamos alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Acojamos la palabra de Dios con un corazón atento para poder vivirla y transmitirla. Lectura del libro de la sabiduría. Dicen los impíos, tendamos trampas al justo porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Nos echa en cara las transgresiones a la ley y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es Hijo de Dios, él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Concedémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi apoyo verdadero. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre. Defiéndeme con tu poder. Dios mío, escucha mi súplica. Presta atención a las palabras de mi boca. El Señor es mi apoyo verdadero. Dios mío, sálvame por tu nombre. Porque gente soberbia se ha alzado contra mí. Hombres violentos atentan contra mi vida, sin tener presente a Dios. El Señor es mi apoyo verdadero. Pero Dios es mi ayuda. El Señor es mi apoyo verdadero. Te ofreceré un sacrificio voluntario. Daré gracias a tu nombre, porque es bueno. El Señor es mi apoyo verdadero. Lectura de la Carta de Santiago. Hermanos, donde hay rivalidad y discordia, hay también desorden y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y, además, pacífica, benévola y conciliadora. Está llena de misericordia y dispuesta a hacer el bien. Es imparcial y sincera. Un fruto de justicia se siembra pacíficamente para los que trabajan por la paz. ¿De dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? Ustedes ambicionan y, si no consiguen lo que desean, matan, envidian y, al no alcanzar lo que pretenden, combaten y se hacen la guerra. Ustedes no tienen porque no piden, o bien, piden y no reciben porque piden mal, con el único fin de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Dios nos llamó por medio del Evangelio para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, lo matarán y tres días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó, ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los doce y les dijo, El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo, El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría recibir la Palabra. Qué bien que nos hace abrir el corazón para recibirla, anidarla y de frutos, frutos de esperanza, de fortaleza, de ir adelante en la vida. Es cierto que nos toca vivir circunstancias difíciles, en algunos lugares muy complicadas, y no sólo económicas. Pienso en los hospitales, la salud, en las cárceles. Pienso también en ese desencuentro que hay en las familias, en la falta de buen entendimiento, ese ayudarnos, esa pelea entre vecinos. Claro, realmente, qué difícil. Sin embargo, Jesús, Hijo de Dios vivo, nos trae la sabiduría que viene de lo alto, y afirmar su Palabra en el corazón, nos lleva a superar esta situación. Hoy me voy a detener solo en dos virtudes, dos actitudes fundamentales. Primero, que el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y la segunda, ese niño que Jesús pone en medio y abraza, la confianza. Si hay algo propio del niño, es la confianza. Vamos a lo primero, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Lo decía Santiago en la segunda lectura, la sabiduría que viene de lo alto es benévola, es pacífica, es comprensiva, siempre hace el bien. Nunca es violenta, nunca es mala, nunca es dura, nunca es rígida. Es propio de esa sabiduría que viene del Dios amor. Y una sabiduría que se hace servicio, se hace entrega, se hace don. Es la mano abierta para ayudar, para dignificar, para educar, para integrar. Y no la mano cerrada del egoísmo, la avaricia, la dureza de corazón. Uno de los grandes signos mesiánicos de los antiguos profetas era que el profeta iba a transformar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y en todos los ámbitos, ¿eh? Desde mamá en casa, papá, en las comunidades, en las empresas, en el gobierno. Si nuestros políticos no tienen una actitud de servicio, sonamos, ¿eh? El que no vive para servir, no sirve para vivir, ¿no? Bueno. Y lo segundo, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos recios, la confianza. Miren, ¿qué es la confianza? Es lo que me permite esperar y tener una esperanza que no defrauda. La confianza. La confianza, como Abraham, que esperó contra toda esperanza. Esa tozudez de confiar en el Señor. Él es mi padre. Él es mi buen pastor. Él es mi espíritu que me conduce. No me va a dejar caer. No me va a abandonar. Esa fuerza interior que nos hace superar cualquier dificultad personal, familiar, comunitaria. Qué hermoso es escuchar esta palabra para que se adentre en nosotros y que produzca frutos. Frutos de esperanza, frutos de paciencia. Van de la mano. Esperanza y paciencia. Y volver a empezar una y otra vez. Desde aquí, que ya pasado mañana celebramos a la Virgen de la Merced, esta madre redentora, esta madre que cuida a sus hijos, que sale al encuentro para dignificarlos, para hacerlos libres, la que rompe toda esclavitud, nos ayude a ir adelante con este mensaje de servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir, y de confianza, de mucha confianza. Que en esa confianza se da la dignidad, se da la posibilidad de crecer y que nadie quede al margen del camino. Que nuestra madre, la Merced, nos ayude a todos y nos haga un corazón de servidores y llenos de confianza. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oramos. Oramos. A cada intención respondemos, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y todos los consagrados, para que sean fuego y luz para iluminar al mundo con el Evangelio de Jesús. Oremos. Te lo pedimos Señor. Por el pueblo argentino, para que podamos encontrar entre todos la armonía social. Oremos. Te lo pedimos Señor. Por las vocaciones, para que más jóvenes se encuentren con el amor de Jesús y den su sí para consagrarse y colaborar en la construcción del Reino. Oremos. Te lo pedimos Señor. Por nuestras comunidades, para que guiados por Jesús, trabajemos por el bien del prójimo y de los más necesitados. Oremos. Te lo pedimos Señor. Señor. Gracias Jesús, porque siempre escucha nuestra oración, las que te hemos presentado y todo lo que tenemos en nuestro corazón. Te lo pedimos con todo amor y confianza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Junto al pan y al vino, presentamos en el altar todo nuestro ser, lo que somos, todo lo que el Señor nos regala para que seamos transformados en instrumentos de amor. Te ofrecemos. Te ofrecemos el QR que aparece en pantalla para que puedas realizar tu aporte para el sostenimiento de la transmisión de esta Santa Misa. Cantamos. Amén. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, este vino y este pan. Quiero que, por 있습니다, morir, cuando nosotros. gression, Podemos tomar. Juanita, contra las agores. Amén. 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 Ya de ser tus hijos, la alegría del amor, Te lo ofrecemos por Cristo, que entre nosotros está. Este pan cierra tu cuerpo, el vino sangre se hará. Perdona nuestros pecados y haz que vivamos en paz. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las ofrendas de tu pueblo y por medio de esta Eucaristía, haz que se haga vida en nosotros cuanto proclamamos por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa, en este día domingo, día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido a la Eucaristía, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu amor y tu misericordia. Con esta gozosa y fuerte esperanza, y unidos a los ángeles y santos, te cantamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, osana en el cielo, osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, osana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día domingo, día en que Cristo ha resucitado, venciendo a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, nuestro Padre Obispo Marcelo, su Auxiliar Marcelo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy, encomendemos a nuestros seres queridos difuntos. Desde este lugar, quiero pedir por el eterno descanso de Raúl, uno de los amigos de la pastoral de la calle, fallecido unos días atrás. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha confianza, mucha, mucha. Y cuanto más difícil viene la cosa, más confianza, más oración, sabiéndonos muy amados por nuestro Padre Dios, a quien ahora rezamos, como nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor Jesús, esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos un saludo de paz. Amén. Amén. Hielo de Dios, que quitas el pecado del burgo, ven piedad de nosotros, ven piedad de nosotros. Hielo de Dios, que quitas el pecado del burgo, ven piedad de nosotros. Ven piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del burgo. ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felice los invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo se nos da como la verdadera comida. Vayamos a recibirlo con la confianza de permanecer en él. Cantamos. Yo soy el can de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí, sin mi Padre no la trae, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré en el día final. Yo soy el can de vida, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo soy el can de vida, cuando el cielo mira para el mundo, el que siempre coma de mi carne, vivirá en mí. Como yo vivo en el Padre, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo soy el can de vida, yo lo resucitaré. Yo soy el can de vida, yo lo resucitaré. Yo soy el can de vida, yo lo resucitaré. Les quiso mostrar su amor, lavándole los pies a todos, lo mismo que un servidor Quien quiera saber vivir, que viva para servir Quien quiera el primer lugar, que aprendas a ser viciada Señor, no te lo permito, no puedes lavar mis pies Solo que hay contigo, muy pronto vas a entender Tu parte tendrás conmigo, si dejas lavar tus pies Entonces mi cuerpo entero, Señor, te lo entregaré Quien quiera saber vivir, que viva para servir Quien quiera el primer lugar, que aprendas a ser viciada Oración por la paz Señor Jesús, ante ti quiero volcar el espanto por el horror y el error de la guerra Me sangra el corazón por los lamentos del sufrimiento de miles de seres humanos Que se ven envueltos en un conflicto que no quieren ni han creado Ante ti, Señor, me pregunto ¿Qué precio tiene la paz? ¿A qué acciones nos reta? Ayúdanos, Señor, a humanizar la sociedad Abriendo nuestro corazón a una cultura de la ternura y la paz Favorecedora de bienestar social Para que la paz sea eficaz, todos debemos comprometernos con actitudes auténticas de sana humildad Una actitud del corazón y una comprensión de la mente Que deja a los otros ser ellos mismos con todos los derechos de ser humanos Dios, Padre de todos, danos ojos grandes para ver y mirar a los demás Como hermanos y hermanas a quienes debemos solo amar y respetar Y saca de nuestro interior la violencia Y el gesto amenazador que hiere y aplasta a los demás Tú nos dices Mi paz os dejo, mi paz os doy No os la doy como la da el mundo No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde Que tu espíritu nos infunda la serena confianza Tú fuiste víctima de la violencia que te llevó a la muerte en cruz Que tu resurrección nos lleve a realizar el sueño amoroso de la paz Y de la felicidad que Dios quiere para sus hijos e hijas amadas Oremos Te pedimos Padre que acompañes siempre con tu auxilio A los que alimentas con la Eucaristía Para que este sacramento De él recibamos los frutos de redención y de conversión de nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Le voy a pedir a este gran servidor de Dios Antonio Rizzo Que nos cuente Que estos días Vamos a tener los festejos de la Virgen de la Merced Estemos muy atentos Muchísimas gracias Padre Con motivo de la festividad de nuestra Madre Madre de la Merced Hemos preparado Distintas actividades a lo largo del mes Y de la novena Y queríamos centrarlos En las actividades casi principales Tenemos el día 24 Día de semana Que nosotros celebramos Solo y únicamente la Misa En honor a nuestra Madre Ese día va a ser a las 18.30 Presidida por el párroco De nuestro ámbito parroquial El templo va a estar abierto desde temprano En la mañana Para todas aquellas personas Que quieran arrimarse Poder saludar a su mamá Poder rezarle, pedirle, agradecer Todo el día va a estar atenta Para este servicio Luego hay actos casi todos los días Misas en las plazas Y llegamos al día 24 El día 27 El día 27 vamos a celebrar la Misa 18.30 En el patio callejero ¿Por qué en el patio callejero? Porque desde el año pasado Fue nombrada patrona De la pastoral de calle Como dijo el Padre recién Hay un motivo muy triste Para todos los que trabajamos con calle Y es que un hermano nuestro Ha partido a la Casa del Cielo Y ese día Le vamos a hacer unos honores especiales Al otro día Día 28 Día sábado Vamos a hacer la fiesta patronal ¿A qué hora vamos a empezar? Empezaremos a las 18 horas Que partimos desde la parroquia de Loreto Perdón Y desde allí vendremos en procesión Hasta nuestro templo Acá celebraremos la Eucaristía Unidos todos juntos Y de allí en más Habrá una cena Junto con nuestros hermanos de calle Y todas aquellas personas Que quieran participar Esa comida Es preparada Por la pastoral de calle Con quienes todos Trabajamos unidos Desde allá Muchísimas gracias Y qué bueno Es celebrar el día De la mamá Todos juntos Gracias Padre Gracias Antonio El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que el Señor Les bendiga Y les proteja Amén Vuelva a ustedes Sus rostros Les dé su gracia Amén Vuelva a ustedes Su mirada Y les dé la alegría La esperanza Y la paz Amén Que descienda Sobre todos La bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Servicio Y confianza A vivirlo cada día Vayamos en paz Demos gracias A Dios El Señor Nos llama Y nos envía A contagiar Con alegría Y confianza Su amor Y misericordia Que María Madre Nos acompañe Nos retiramos Cantando María María La única flor La ciudad De la humanidad Tú Tú nos comprendes De ti Cada gracia Vendrá María Esta cena De Dios Nunca bastante De ti Se dirá Ave Ave María Ave Ave Tú nos conduces Al paraíso Ave 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 María Ave Ave Tú nos conduces Al paraíso Ave 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 Amén.